Vamos a ver Y ahí se está conectando, comenzando Ya, manda el url Mándame el url Si, ahí te mando el tiro Man Ahí te lo mando por tesio, ¿no? Si, también Y ahí está Ah, no No tengo... Permiso, ya te mando por fin, man Ah, por fin, ya Ahí está Ok Dale, ¿estamos en vivo? Exacto, se escucha bien en el video, ¿no? Si, no, está mi pegue Está mi pegue Ya, 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 bueno, bueno Está mi pegue, vamos a compartir aquí entonces el link, chiquillos Estamos en colaboración con el Panchole21, yo soy del canal Pixel Smash Así que estamos en colaboración aquí con el chiquillo En la descripción, en la descripción se lo dejo Claro, así que vamos a estar haciendo una pequeña colaboración aquí con el chiquillo Para que aumenten sus suscriptores Y bueno, ¿por qué no aumenten los míos también? Ahí está Viste... Viste mi nivelo, ¿no? Eh... Si, si Si, más... Está yo, pero... Está yo, pero... Ese marco... Ese marco me lo gané recién De plata brillante, man Buenísimo Oh, está bueno, está bueno Bueno, como te dije yo, este juego lo... Lo juego ahí, ¿no? Si no... Yo soy más... Lo juego un poquito más dinámico Y ahí ahora lo comenté igual Se comparte y llena Dale, estoy listo Eh... Fortnite Compartan Motherfuckers Ese es mi boya, así lo he tratado yo Pa' que respete Chijiles culiao La hueá besada, weón Andalware Bueno, yo igual... El canal lo... Lo tenía un poco botado en realidad Hace un buen tiempo Y ahora que ya tengo un PC más o menos... Decente, ¿no? Un PC... Más o menos así como de clase media, por decirlo aquí Ya, ya, sí Eh... Ya... He podido hacer streaming y weas Ah, bueno, weón Ya... Estamos... Estamos retomando el canal Oye, ¿qué se escucha de fondo así como Joder, tío? ¿Estáis... ¿Estáis escuchando la hueá en español? El to... Es un primo que está leyendo videos, weón Ah, ahí está la hueá, así se escucha Joder, tío Joder, macho Está leyendo videos, weón Ah... Sí... Al menos se ve bien por uno Sí, sí... Todo bien ¿Sabes que a mí lo único que me gusta de este juego? Eh... Es la puntería que tiene, weón Cachai, sonó un cuete, no sé si se escuchó No, bueno No, bueno Son fuertes las weas y... No, bro Por el micro se escucha despacito, weón Ah, ya, bueno, weón Es bueno saberlo porque Como voy a hacer streaming más rato Vamos a jugar recién nivel 7, así que Voy a pegar los mismos saltos con esa cagada de weón Ya, usted me dice Master, ¿cuándo le damos? Listo, abro... Duo, dúo Démosle Estamos probando Ponele dúo Eh... Dúo... Ahí está, dúo Ya, démosle, démosle Le damos Ya, vamos a ver qué pasa aquí con Fortnite Aquí con panchotes de uno Ah, yo estoy Bueno, si es que ven los nombres Para que nos agreguen también Para que hagamos sus partidas Los que están viendo el streaming También Panel de control Ya Ya Eh... Tú, ok Ahí te mando la información que me di La weón, pero no vas a pedir un like Ah, tengo dos likes ahora El tuyo y el mío No, no, yo no le he dado un like Jajaja Hola, weón No soy sincero, no le he dado un like todavía Tengo dos likes Yo sé cómo, weón Seguramente un amigo está viendo el streaming Eh Seguramente un amigo está viendo el streaming Es re bueno ver estas weas Y A mí me aburren las weas Pero Que weón puede ver una cachada en streaming Y no se aburren O sea, yo bebo Pero Tiene que ser una wea que me llame mucho la atención Ya, yo me creé un canal para seguir jugada Que yo tengo jugadas buenas Ya, dale Me gusta... Me gusta jugar esta wea y... Hacer weas retos wea Cosas demás Me gusta hacer cosas así wea Me gusta hacer cosas así wea ¿Dónde caímos? Eh... Vamos a ganar el chido Ya marca el punto y yo voy Ya, vamos a ganar el chido Ya, vamos a ganar el chido La sigo, la sigo, la sigo La sigo, la sigo Pues el otro sería... Salty... Eh... No, vamos a ganar el chido No, vamos a ganar el chido Te, te, te... Ya yo cacho que estamos, rey No, yo voy a tirarme un poquito No... Y ahora, vamos Ya Yuuuhu Está... Poniendo el canal TRADEC Dale, dale Que asma que me vas a escuchar doble O que tengo el micro activado en el juego O donde digo en tercién Abórate Ya, apórate Porque yo ya me diré hace rato Y ahí va Ahora sí Dale Um... ¿Hace cuantos pasaste entonces? Hace poquito Si, no, hace una cagada ¿Cuantos pa menos? Como te digo, los juegos hace, puta, no se Un mes Ah, poquitos Y como se llama este computador Puta, cayo uno aca Hay uno, hay dos Hay dos en la granja de al fondo Cayeron tres, en una casa Lo estoy viendo aca Si, yo voy a guiar a la mansión grande Ven para aca Dejame escaar este cubricito Ya Métete, mira, por favor Puta buena colina Ahi si ¿Sabes que? Ayer Hice el reto de ganar solo con revolver, cachai ¿Ya ahí? ¿Te funcionó? Si, me emocionó, lo tengo grabado Papu, bueno Tengo que editarlo así ¿Sabes que? Yo te recomiendo que no lo vayas Mucha vez hicieron los videos Yo me he dado cuenta que a los weanes les hago, ¿sabes? Ah no, este video no Es como que para ponerle Una portada desde el principio nueva Porque no tiene pausa Porque si no van a pensar que es Facebook Si, por debajo Una mini portada, algo así Mira, acá hay un botequín acá arriba Ya veo En balas Y... La puta la lluvia aquí, eh, más o menos Ya, bueno Esa fue Esa fue una escuda, eh Esto nunca ha dirigido Hay que pescar todas estas cosas, mira Abajo, 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 abajo Ay, conchito, me tengo miedo Ahí voy, ahí voy Me hecha el oro Ay, ay, ay Oh, maricón Le quedo 3 de vida, 3 de vida Oh, headshot Hay otro más abajo, creo No, si murieron los dos Ah, murieron los dos Bueno, bueno, bueno Si, el oro estaba en el triso Otra, culera Le quedo 3 de vida No se como ya sobreviví Y a mi, mira cuantos días Me quedo 4, man Oh, el sniper Un genio con el sniper, man A ver, que hay, no A mi, a mi me gustan las tracas Oye, esa bomba nueva Que te ponía a bailar, man Es terrible troll la bomba Ah, si, esa guaya Me la ha rabia un poco Igual, a veces, al final Como que te la tiran Y te matan Y bueno, y perdí la partida No, me asco, man No sé si caché esa, wey Y... Y ella dijo Hola, bomba culera pesada Dije yo No tiene ni un brillo Dije yo Tú caché esa, wey Oh, perdón No, pícatela tú, pícatela tú Dale Eh... ¿Salimos, no? Si, si Uy, chiste, dijiste, dijiste Uno menos, uno menos Listo, listo, buena, wey Vamos Vamos Buena, buena ¿Todo bien? ¿Todo bien? Si, impec, impec Quedé con 33 si debía, pero... Yo quedé con 22 y me dio el botiquín recién, wey Si, igual Ya Vamos bien, vamos bien Tengo que buscar unos botiquines Vamos a ver Espérate, tengo Tengo una, wey Tengo una, wey Una bendita, wey A ver A ver, déjame un segundo Estoy tomando unas potas Dale ¿Tenís escudo? No, toma, mira, ve La tengo, escudito Mini escudo, no? Sí Estaba pasando, igual sirve en caleta Sí, entonces, igual sal, wey Allá abajo siempre hay, wey, wey Yo he visto Eh, cofres, cofres Casi No, pero hay cofres Reemocionado, wey, así Sendo fail, wey Sendo fail, wey Acá cayó gente, igual yo vi Sí, no, sí, allá había gente, señor Hay que irse con cuidado Mira, venda, ven Te dejo Ya, venga, venga Vaya, venga Vaya, venga Conche tu madre, un sniper atrás, mío No, la... Te voló la raja Te voló la trampa de arriba, mira Ah, no, ni... Para que nadie entre, wey No, no Ay, ahí está Ya, ya, te dejo tres vendas y yo me quedo Oh, la wey ha pesado La wey ha pesado, wey Ay, como un sniper Ahí está, ahí está Ya, ahí estamos Oye, que tan lejos estamos Oh, bueno, estamos ahí El panty se cierra en dos minutos Ay, vámonos Sí Me tiro la otra venda y estamos listos No Ya Ay, wey, no Trampa, culiado, pero es mal que no me mató, wey Si no fuera por los escudos estoy un cagado Eh Oye, yo dije que te mató una persona así Y de repente Veo al techo, ah, te culiado, yo con bomba, wey Que sea con bomba, con trampa, wey Con trampa Yo nunca escuché la... Bueno, esa guapa no suena, esa trampa, acá hay un cofre Eh, suena, o sea, suena como cuando Resident te mata porque esa ahí es la guapa y... Seguro Cuidado Cuidado Puta, a ver, tengo... ya lo voy a tomar por si acaso, no O sea, hay que caminemos sin parar porque si no nos vamos a llegar No, si no nos vamos a llegar No, si no nos vamos a llegar Oh, no, no sé, eh No, de mal, llegamos, sí Vamos a morir ahora con la tormenta, wey No, no, ni cagando No, no, ni cagando Si le queda un minuto Pero bueno, ya matamos a los equipos así que todo bien Sí Estaba bien Estaba bien Su primera victoria Oh, estaría bueno, eh Créeme que hace rato que no gano aquí en esta He ganado en dúo y wea así, o sea, en quad y dúo, pero solo ni una wea así Ah, yo en dúo tengo once victorias Oh, wea, wea En dúo tengo... ocho Y en escuadrón y tengo diez Ah, ya Sí, se puede ver el perfil igual Sí, wea Yo de repente un guan me dijo que... Que yo le había dicho que tenía tres niveles más, ¿cachai? ¿Dale? Para weaarlo, wea Y de repente se me dijo, no, mentiroso, culiado Y dije, ¿por qué? Porque se puede ver el perfil, eh Yo sabía, wea Sí, se puede ver el perfil Era un culiado que se creía muy bueno, wea Por eso yo le dije Pues ahí que en esta wea de juego yo le he dicho, por la manera de los que... Con los que he jugado Que aquí no existe, no existe el wea, pero Allá van, allá van, creo que vi No No Aquí en esta wea no existe el wea pro Aquí te podemos ir de la nada Como me pasó recién, pues Me cago en tiempo Me cago en la trampa Yo nunca la vi Eh ¿Entendés? Sí Aquí no hay pro En el Call of Duty, Battlefield, ahí hay pro Ay sí, wea Pero en esta wea no... En esta wea no hay pro Ni cagando Esta wea es... Tener concentración no más Sí Con el sonido, los pasitos O si llegamos al círculo, wea Sí, pero ahora... A ver, acá no nos quedan dos minutos todavía Avanza chico, acá no es normal Sí No, pero... Quedan dos minutos, así que... Vamos... Necesitamos unas vendas o un botiquín, wea Sí Si Si no, va a morir muy rápido Acá tiene que tener cuidado, igual Tu abrir la puerta, entrar y te morir con las trampas Con las trampas, claro Con las trampas, claro Mira, ya hay algo Ahí... Ahí yo por lo menos, no veo a nadie en acá De repente ahí caminando así, te llevas una bala de sniper y morir Sí, wea De la nave De la nave Como aquí estáis así, re feliz, wea Y... Va a morir No sabéis ni cómo, wea Sí, wea Acá no está lo... No está looteado, wea Hay cosas en el piso, viste No Suena un cofre acá O no? Debe estar arriba No, arriba, sí, arriba 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 Escucho balas Sí, igual Acá estaría bien Tirete para acá para poner las caleras Ahora hay un bug de Fortnite como... Ya? Que cuando... Digamos así Matáis a un weón y de repente no podéis pescar sus cosas rápidamente Como que se quedan ahí mismo Ya, te pasa esa weón o no? No, no, no me ha pasado Como que matáis a un weón y querís pescar la arma así a meterla ahí y no funciona aún Oh, weón, vale Caleta a gente le pasa esa weón Igual cuando construís y la construcción la traspasáis Ah, ya Esa weón igual, weón Te pasa esa weón igual o no? O no? Sí, esa weón sí me ha pasado Escuché balas aquí pero no... La temporada 2 está como, no sé... Oh, acá hay una copeta morada, querido No, ahí estoy bien Ya, bueno, me la quedo Acá hay un cofre Sí, como te digo, yo soy más de traga, weón Yo soy más de sniper, no? Acá está el cofre Me ha llevado la punta Una de la traga verde, eh? Sí Por si acaso Y arriba no hay nada ya ¿Vamos? Va a salir la tormenta, no? Sí, sí, tenemos que avanzar ya Estamos al lado así que no hay problema Escuché disparo, weón Igual escuché uno Con pistola Cuidado que mira, este te pusieron a ti La voy a poner yo igual acá Por si acaso Por si acaso Cobrar venganza por ti, weón Sí, weón A ver, no hay nada Esas weón mueren... Personas... Aguanta... 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 Aguanta un cacho, déjame subir... El volumen a una weá Ya, dale nueva Ahí... Ahí... Confirma... Ahí sí Ahora sí... Me comentaron... Me comentaron... Me comentaron... Y tengo cinco espectadores igual... Todo bien... Bien, todo bien... Empezando recién igual... Harto, weón... Sí... Tres likes... Un comentario... No, weón... Da, da poquito, no, nos da muy bien... Sí, muy bueno... Cuidado que hay construcción ahí... Sí, se los vi... Oh, atrás, 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 atrás... Oh, frepuleado, weón... No, alcanza a disparar... Oh, te meto agua... Espera, espera, espera... Que Dima no mato A ver... Listo, listo, listo... Oh, weón 6-0 Sí, bueno... O sea... Tengo experiencia en esta agua de Shonju... Yo me alcance a cambiar el arma como estaba con la pipeta Buena, buen Oh, oh, tormento no? Vamos a quédate y no vas, hay un sniper y no te gustan, cierto? Si, voy a sacar ese Ese lo voy a sacar, por si acaso Yo me voy a ponerme en su vendita Buena jugada, eh? Si, estuvo buena Las tres personas que lo están viendo Me la vieron Jajaja Hay unas vendas por ahí? Si, tengo dos Tengo que salir de vuelo Nos vamos en el launchpad ciclismo Jajaja Nos vamos en el launchpad Jajaja En esta va que Acá hay un sniper que va ahí Venda Tenis bala de fusil, no? Tenis bala de fusil? Osea, tengo 42 Toma, tengo 400 80 Ya hice Mira, mira como me llueve Jajaja Las balas de mi me llueve Jajaja Las balas de mi me llueve Ya, vamos, volemos, volemos Yo vi unas construcciones acá Bufuni Mira, acá hay... Cuidado no, no me... Oh, gacha, coche el loto No me fío, no voy a volver a aguantar ahí No, no, vamos, 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 vamos No, pero no hay bala así que vamos, no necesito bala Necesito bala Nos vamos volando, no? Quere irte volando Vámonos Ya, ya, ya ¿Le hablas de la forma? Si Dale Si no, no vamos a llegar Ya, yo la he condenado a trabajar Oh, mierda, caí como en hoy Jajaja Mira, allá al frente están construyendo Jajaja Ah, te tiraste al piso el tiro No, no, no No, no, no ¿Qué pasó? Me bajé porque había un hueco construyendo Había un hueco construyendo Había un hueco construyendo acá Ya, vamos Me comentaron, weón Si, ¿qué me dirigieron así? Me dio escopetazo, weón ¿Ah? A los dos que están ahí, les me quedan medio headshots, weón Si, sí, esto, weón Uh, weón, este, weón Si no me da base Cuidado, weón Esto, weón, está jugando Minecraft, weón Que suyo, esto es culiado en medio estadio, weón Uhhh 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 Uy Puta, la weón, muele Calma, que vamos a recuperarme cuando jugaron en el Nectar No, weón Estos weón están jugando Minecraft, weón Si, pues están en otro nivel Ay, 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 me vieron, me vieron, me vieron Ay Ahí lo, ahí, ahí lo planqué, ahí lo planqué Oh, la weón No, weón ¡Qué hecho, conchetumare! Buena, weón ¿No mataste? ¿Eras mal? No ¿Eras mal? ¿Eras mal? Oh, te salvaste el perculeo Si Puta, lo va, lo está levantando ¿Dónde, dónde, dónde? Arriba, en la cima, en la cima Que no te maten, weón Chucha, weón Chucha, weón, dejé la de cagar con el inventario Ay, 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 la cagué, la cagué rígido Acá que rígido, weón Espérate, te mataron, no? No, hice la weón más loca del mundo, weón Estaba buscando el loot y de repente bote la M4, no tengo arma, weón Puta, la weón Ya te los mato con una revolver Espérate, espérate Puta, es que está muy alto esta weón para bajar por ahí, weón Oh, oh, conchetumare, está detrás tuyo Ay, ay, me están viendo No tengo, no tengo arma, weón Espérate, si yo acá tengo Ahí están, ahí están Ahí están, ahí están Oh, saltaron, weón No, me veo Escopetazo culado bonito, weón Vamos a gustar la weón, weón Ya, ya, ya Weón, tenían que chucha la base que tenían, weón Ya, pero... ¿Todo bien para apelar? Si, todo bien, todo bien, todo bien A ver, sí ganamos Weón, que chucha la base que tenían estos culiabla cagando Hola, weón Me volvó el meo cometazo, me fui En toda la cara No, está, 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 ahí está Puta, yo me pegué dos ventas feas, sí, weón La pegué Oh, la weón pesada, weón Hola, weón Tenía que haber matado el otro weón si lo levantó el culiado Yo le dije ya, yo la vi ganado, weón, así, te lo juro, así Si, si, yo también le dije lo mismo Oh, ya, la hicimos, la hicimos, la hicimos Partimos bien, weón Si Bueno, la cagué con embotar la arma, weón Ya por listo, ¿no? Pongamos listo y era... Oh, morí, weón Estoy viendo el directo de morí, weón Ah, ya sé que está comentando, es mi amigo Mi amigo, aparece también en algunos videos del canal Ah, bueno Si Seba el Metal Blade, saludos compadres Saludito Seba Metal Trae más gente, bueno Si, weón Se le spam, nada El spam es Está ahí baneado de todas las partes Jajaja Jajaja Y ahí... Vamos a ver que no está por acá Sí, pues estoy... Te aguanto esperando que haga el streaming de Resident Evil 7 Ayer hice un streaming de... De Heroes of the Storm Y no me di cuenta y el juego culiado estaba sin audio, weón Microphone muted ¿Qué pasó? Aló Microphone activated Se bloqueó el... El micrófono no sé cómo, weón Solo así se ve... Seguiste que se te había bloqueado a ti No, no Yo estaba hablando ahí a todo ritmo Se bloqueó el video de repente, sí ¿Y a dónde? A ver, ¿por dónde aparecemos? Por ahí arriba Vamos a Anarki de nuevo, si nos fue bien ahí Ya pues Ah no, pero van a caer una cacha de hueá ahí Vamos a Fatal Ya vamos... Fatal? Si, vamos Fatal Porque en Anarki van a caer una cacha de hueá, eh Viste ahí están cayendo Ya pagan caer en la cacha de hueá ahí Ya pagan caer en la cacha de hueá ahí Seguen Ya vamos A ver, tiro Me la ponde va ahí Ahí sí Que estaba viendo esa hueá en aquel Ahí sí Ahora sí Te queréis dejar solo No, no Estaba viendo esa hueá en el moto Y es que con este bote va Ahora sí Allá va uno delante mío Callemos en el árbol Yo caigo en el árbol Así justamente Precisamente así Justo en el piso No, no No creo que ca... Uh, weón Cayeron, tres Nah, recién matamos dos equipos, weón Hay tres cofres, ven para acá Mira, llego justo, justo cuando está el cofre, viste Ya, weón, 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 weón Una m4 No, la pesque, weón No, ya, 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 ya Tomas, te vas a la mitad de las varas Dale Toma, tomate, tomate este Yo me tomo este Queda de 25 Ya vamos Ya vamos Dejen tener cuidado por el delante tuyo, en la mansión Salen y mueren al tiro Ven, voy a buscar, vamos a lutear para acá He subido el segundo piso con el pilo Las pajas como que las destruí y se salen a la media hora después Si Oh, que rico, un sniper Ya no hay nada más aquí, hay balitas Se me baja el volumen del fuego Ahí se Hay algo a subir Mira hay gente ahí, los vi, los vi Si, también la vi, está detrás del árbol Si, si Al lado igual Ay, falle tu caleta de bala, go Ah, están bloqueados Uy Cambié de Uy No la, no la, no la viste Ay, lo maté, lo rematé, lo rematé Quedé sin bala ¿Eh? Y... de repente cambié a un sniper así Y... lo maté, weón Así muy rápidamente le disparé Uy, la llegué a un Fisco Mátalo, matalo Aaaaaaah Ahí había una escometa, no la vi a ver Oh, me quedé sin bala, conchetumas Ahí había visto, ahí no la vi a ver, la escometa que está ahí, no la vi, weón Si, si, o sea, la vi, pero no la vi a tomar, pues si está... Fisco la weón ahí Ya vamos, no, Litter, quiero dar Litter, tocas Dale, ahí voy, ahí voy Oh, la weón Oh, me salió buena, weón, detrás de él en directo, weón Jajaja Puta, la weón, la... No salió bonita, weón Si, al otro le pegué, le pegué el caché lo... a la primera que vimos, le pegué Y de repente de al lado me salieron una caché de balazos y dije, chichichichu Mare, ¿de dónde chucha viene esto, weón? Mira, hombre, él está jugando Me puse listo, ¿no? Sí, hace ¿Sabes que yo ves que jugaba esta weón? Bien, bien ¿Ves que jugaba esta weón? Yo me fijaba en el puro rol ortográfico que tenía en principio Porque en la pantalla de carga, en vez de decir puede, decía pude Y decía, puta, a estos weón le... le ponen skin, le ponen weón, y no son capaces de arreglarle la EA a estas weón, decían Hola, weón Y hasta que al final, de repente, en la actualización de navidad ¡Ay, mi granada! Pues es que igual, a pesar de... o sea, de llevar poco, de jugar poco este juego O sea, es que al principio yo no... no achuntaba una bala Ni una, ni una, ni una, no había caso Ah, ya también, ya andaban las mismas, ya al principio era re mal Yo, 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 lo empecé a jugar este juego, con la pena salió Pokaché Ah, ya Como que... el amigo me dijo, oye, salió un juego así como hace tres horas, juguémoslo Lo descargué y... no mataba a ninguno Sí, sí, en la weón es la cagada Y ahí después, cuando pasaron los días así, empecé a matar gente, igual Y me vicié Te creo Ahí, después empecé a ver videos culiados de los guones masacres, weón Ah, claro Ahí como que fui adaptándome buena, no fallaba, vale, a veces... a veces mataba así de un con el sniper, cuidao Ah, bueno El sniper me costaba ante caleta Me costaba mucho Está brígido aquí, weón Ooooooooh Ooooooh Ooooooh A donde nos venimos a meter, weón Como los españoles, viene la peña Eh, cagamos, weón Cagamos con la peña Coño, que viene la peña, tío Joder, macho Joder, macho Que ha caído peña, acá Me lo he cargado, tío, me lo he cargado Si tengo acá cosas y cositas Espérate, espérate, espérate De, 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 de... Debebían ponerle en el nieve a esta guada Ooooooh, le pegué el medio cometazo Murió de una bala Muerto De malo limpiamos de este basureo Cuidao, cuidao, cuidao Cuidao, cuidao Si lo mato por ti Voy el toque, voy el toque, voy el toque Disparo a ti Ya ya lo vi Tengo venda, así que... No se Voy relativamente bien No, ahí está la cabeza, ahí está Ah, no, no, era ¿Lo viste? No, no era nada No lo vi, no lo he visto Ahí está Ah, tiene rocket Se lo robamos Uh, le pegué un escupetazo justo Pegamos un escupetazo al mismo tiempo Y la bala explotó, que wea Ay Oh, maricola, cuando estaba cambiando el arma Oh 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 Mira, bicho Mira, quedó en dos Oh Oh Maricola, quedó en dos, weón Ah, se va a revoltar, la weona Se va a revoltar Se va a revoltar Se va a revoltar por tramposa la weona Qué tonto reí Oh 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 Oh, qué chido, vale Acaba Cancela, 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 cancela Voy, voy, voy Voy en dúo El que sea al cuadrón Duooo Al cuadrón, sin completar el cuadrón Me salió un desafío Echalo, no, échalo, no Son amigos que quieren jugar, pero no, no No, eso Pero son amigos tuyos, ¿no? Sí, yo, pero no Como el cuadrón Ah, ya Sin completarse a lo normal Expulsalo Sí, pero espérate Porque no me aparece expulsado Gestionar Pues dale click Gestionar Sí, gestionar Ahí está Expulsar, ya, listo Es que tengo que conseguir Acaba en el top 6 del cuadrón Hace un segundo me salió el desafío Así que completémoslo Ehh, puta A mí me salió un pase gratuito Nivel 2 Qué hueá eso Qué hueá Lo comentaron Lo... ...no... ...nos comentaron Ya Es puta la hueá que duraron un poco Jaja Sí, hueá Si, hueá Es así este hueá Es peor Ja, hueá El maraca, hueá El maraca Güey, le quedó con dos vidas Sí, hueá El PubG es peor en el pubg de repente entra ahí y te pegaron un sniper no se de donde suyo hola agua loca estoy a poco de conseguir el baile ese del gusanito ah ya esa es buena o quiero conseguir el baile del wish wish esa va a ser para matar a la gente y bailar yo vi una vez en un momento gracioso de fortnite como se ve esto? que había un weon que estaba listo venian dos weones hacia el y el weon estaba listo para morir y se pone a bailar oh espete a donde vamos? Grissi? y el loco se pone a bailar y los dos weones que lo ian a matar se ponen a bailar con el si y claro el baile del weon que se puso a bailar primero se iba a terminar primero entonces cuando terminó el baile de el nos mató a los dos weones yo igual a mi dia jugué igual la mando por uno pero hoy cuando matamos a un escuadrón yo empezaba a bailar ya y el estaba en el edificio ahi en la fabrica donde estaba el depósito al lado y de repente me llegaron el naipro asi y muero weon empece a cojear y habian caletas weones es que era para rolear no ah? si vos era para rolear cosa de momento bailarle y despues morir de la nada weon y aca en la casa donde hay? en esta la roja en la rojita no? ya vamos todo para nosotros caio caio peña oh weon chuculeo le pegue galetas le pegue galetas cuidado que entró una gente para abajo igual voy a buscar el cofre que esta aca fuera no ah? ya te dejo este sorbete que encontro un sorbete aca ven 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 tomalo voy voy se me va a ir un gran 4 rapido ven para aca si ve aca no entro nadie si justo cae la gente en nuestra casa weon el weon que cayo si esta tocado si tomate el sorbete aca que hacer culias sin puertas weon tomate el sorbete aca adentro ven si aca ven la traspazo viste la traspazo weon mira si? que chucha esta jugada es un bug igual weon apura que viene la peña si muy bien miren los chavales toma te paso un arma no no estoy bien estoy bien seguro? si si tengo una shot aqui mira yo me voy con esta playstand mira hay un buen hay un buen uuuh ahi esta ahi esta donde estaba el chuche oh le dije headshot nada mentira le dije headshot mira 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 la pistola clavitola no lo mataste? no 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 tenia vista nada uuuh que buena pelea se vea como gigante ah el skin es el legendario ahi esta la wea esa wea vale 25 lucas la wea rancia no? 25 lucas a un skin ese si por ese uuuh ni cagando me la compro yo ni cagando pago tanto por una wea yo me compre el pase de batalla normal son 6 lucas pero soy worker wea ah ya tengo no yo ni cagando el como se llama esto? ni cagando pago tanto por una wea no 25 lucas mucho si bueno si con wea cuando tenia la xbox 360 jugaba dance central y ahi compre DLC pero eran canciones y me salia pues a ver ehh como con 2.000 puntos mais compraba como 5 canciones y los 2.000 puntos mais me salian como 3 lucas dale 3 lucas ahi compensaba un poquito si yo antes sin lucas pero consegui muchos bailes consegui 1200 pavos osea que son como te recuperais las 6 lucas ah claro y consegui muchos skins consegui cogneticos esto es igual oye y que pensé tenis ehh ehh como se llama un stone geforce pero no pero en proce o en notebook en gears todas las piezas son en geforce igual pero el proce que precio que proce el procesador ehh geforce igual no pues si como va a ser geforce si esta intel no va a mnm ahhh tu dices eso e intel pero i3 i7 i5 i7 y 7 y estais transmitiendo a 480 en mi tarjeta de video sii cual tenis ehhmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm jajaja jajaja dejame desarmarla dejame desarmarla dejame desarmarla cortemos el direto un rato jajaja no vamos fatal no pero tambien 2TB ¿2TB de qué? De Gigabyte O sea, de... ¿De cómo? ¿De qué? De disco duro Ah, pero 2TB es una estructura Yo tengo... 6 ¿6TB? Si Yo tengo 6TB y como te digo no es nada 2TB ya no es nada Puede salir a la chucha Tengo Black Ops 3 Cualquier juego así que se juegan Me queda una tela todavía Ah, ya... No, yo tengo como... 3 discos duros así Ah, yo tengo 1 solo 9 No, yo tengo como 3 discos duros ¿Y de Gigabyte Ram cuántas tenis? Eh, 8 Ah, yo y 6 Ya, no, en ese en el... En la memoria Ram estoy... Estoy medio quedado. ¡Déjame un arma! Ah, toma, toma, toma La del pobre Toma, te dejo escudos Que tengo muchos Hay unos guanes detrás de nosotros Los matamos Y ahora si vivimos guan Si, vamos, vamos Acuérdate que esta guana es cuadrón Si no nos dimos cuenta de eso Si Al menos hay otro Espérate, va a salir por acá Va a salir por acá, va a salir por la puerta Estás detrás ahí ¿Pruyemos? Si, vamos Estoy arriba del techo y no veo nadie Escucha, ¿tú ve como llegaste ahí tan rápido? Es así, así Así, así, así Corriendo ahí Ahí está, ahí está Nosotros estamos jugando y ahí está como una especie Los llega como 2 de vida Ay, me daño con la ferida Con pistola, con pistola, con pistola Con pistola, con pistola Agasta ahí, matalo, matalo, matalo Le agasta a mí Ya, listo, uno menos Espérate, hay uno atrás, atrás mío Ay, matalo Me dejaste con una de vida Me dejaste con una de vida Feo, pues, le pongo en la coche Tu madre Ah, pensé me ha venido a otro Yo le estás disparando al otro Y tú me disparaste a mí Si, porque justo se cruzó el malo Me dejaste como con 3 de vida Oye, pone 2 nomás Ya, dale A ver Acima estaba buscando al otro Porque lo iba a flanquear Y... Se escondió el folio A ponerlo en lo creer Dale a 1, entre 2, entre 2 Dando pena en Fortnite El título lo va a cambiar dando pena Dando pena en Fortnite ¿Hace cuánto empecé a transmitir? Voy a ver No sé cuánto ya hay Llevamos como una hora o menos Si es que ayer 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 terminé de transmitir el El streaming que estaba haciendo yo Y... Me salió un recomendado Un loco que también estaba haciendo streaming Pero era gringo Y estaba haciendo streaming para los... Mil suscriptores Llevaba 989 Ah, buena ¿Cachai? Pero si es que la calidad del video Era horrible Horrible Si es que... Esa guay era como jugar Nintendo Ah, pero... En serio Me sale 480p en humano máximo Como ven Si, pues por eso te dice Que onda tu máquina Porque si tenia un... Ese... Pedazo de tarro Deberia ir por lo menos Estar transmitiendo a 1080p Si, pues vamos igual Yo lo mismo Entonces tenia un mal configurado El OBS Eh, el OBS Parece que esta mal configurado Vamos a ver el toque Igual, como ven A ver... Enani Con el Action Puedo grabar a 1080p No, pero... Dependiendo de tu velocidad de internet ¿Pues cuánto internet tenia? Eh... Uno no es Pero para mi solo Para el puro PC ¿Pero cuánto? Y un Wifi Y un Wifi Para el celular Ya, pero el del computador ¿Cuánto tenia? ¿Cuánto menos? Eh... No se... Nunca le pregunté mi vida Ya tenia que medir la velocidad de los... De tu internet Si Para ver... Igual es una mierda el internet, Julio Para ver a cuánto voy a ir transmitiendo Yo por lo menos tengo... De subida Tengo... 80Mb Va a ir en el Salty Eh... Ya que hagamos el Salty mejor ¿O no? Si, ahí voy bajando No, pero el mía debe estar como 80Mb igual Siempre te agarre Si, si Yo tengo... 160Mb Si, pero ahí debe ser Voy a hacer que en esa casita de atras Hay 150Mb No, eh... Yo voy a caer o no Me doy muchas vueltas Puta Vamos un weón ahí Ay... ¿Por qué me querís plear a mano? Yo no me peleaba así, weón Oh, la weón me está Venga, va, calmo Venga, va, calmo Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj regaban la escopeta de la corredora? vale vale, me encanta esta va hay caletes de balanza acá hay cofre hay cofre también acá le están disparando el cofre está acá, mira hay que subir acá hay que subir acá y acá está hueá está atrás de nosotros el loco y era un hueón tirado en el suelo, mira ¿dónde? ¿dónde? ¿para tirarle bomba? troliémoslo, troliémoslo allá, mira, al frente, al frente ¿lo viste? allá va, allá la bomba mira, podemos flanquearlo mira, te lo picaste lo maté con vos ay, ay, bailé, bailé oh, la verdad cuidado que le estaba disparando a uno sentí una bala por acá parece que sí parece que sí ahí está donde vivimos salimos hola, arma culia acá igual hay uno, ahí mira atrás de esto creo que el culia disparó y le la bala llegó acá, mira qué guacho acá está ahí está ay, fallé listo buena al frente hay uno, ojo cuidado venga, me llevo hasta la vista ahí está, ahí está la puerta jajaja ¡buena! el nuevo headshot no le queda a la cara el nuevo cometa tanto a la cara esta cometa me encanta no le queda a la cara no le queda nada uuuuuh me sorrió una bala voy 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 a lootear acá porque la gente deja la la caja de municiones ahí mismo acá hay una hay un cofre anda para abajo viste para abajo están las cositas que es suya uuuh casi muero uuuuh mira, ven voy 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 uy, casi muero menos mal que frené menos mal que frené no sé controlarme menos mal va a llevarme hoy estamos en el medio estamos oye acá en esta casa al frente siempre hay un cofre si porque bueno las casas las cajas de municiones acá en la ciudad escaleta hay unas vendas yo voy acá a esta casita que está acá se escucha gente acá no no yo no me daré por lo menos por acá otra estoy buscando las cajas de municiones he encontrado dos ya vamos a ver en esta casita que murió el loquito con bombita le explotó la bomba en toda la cara si 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 lo agaché estamos buenas la wea yo creo que yo creo que hay que hacerse su su tonta base su tonta base su tonta base si estoy casi seguro de eso primero después vamos a la casita la dijiste no y después vamos a la fábrica ya no nos vamos a pedir voy teren 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 cheto una vez por lo menos no veo a nadie no puede ser que no está luz acá oh que chucha esa va a deshacerse encontrar si si nos maté popular ahí el cofre está arriba si el cofre está arriba y aquí a la derecha no hay que eee a la ribera jajajaja quisiste comer cuidado jajajajaja vamos a ver vamos a ver el que anda acá abajo vamos a ver el que anda acá abajo ahí no te pasan se me caen unas velitas flotando ya vamos a ver a ver hay construcciones eh si 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 a ver loot ahí en el piso hay loot ahí en el piso si si vamos a recuperarme si 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 yo necesitaba no se pinta no se pinta vamos a dar un guón con trampa man aquí hicieron de todo hasta el amor si de todo estuvo on fire estuvo prendido un carrete culiao ria 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 r Me voy a cagarme una pierna y te voy a agotar la partida Claro, a mi me voy a cagar Mira, encima hay que dar el 34 31 31, bueno Allí hay un, ah no, ese es el tuyo Yo digo Que hay que esperar cuando se cierre el círculo Yo digo Yo digo que Hay gente ahí, cuidado, acállate, el 15 Ahí hay igual en 60 Si, si Ya, baleamos, baleamos el que está acá nomás Si, ahí voy, ahí voy Le disparo, le disparo Escapado, escapado Dale, dale, le disparo, vale, vale Vale, vale, vale Lo maté al conche, toma, toma, toma Dale, dale, el bush Doble kill de neo, no creo Ah, no, me salió ¿Va a estar loquito? Déjame algo que quede sin bala Queda que está loquito adentro parece Si Hay un sniper ahí Si, está adentro Creo A ver, come on Abre y le disparo Abrele, yo pongo la trampa Ya, un, dos y... Tres Hola, wea, wea Hola, wea, wea Duodinámico Está bien, hay un sniper aquí Sí, ya le vi que uno Hola, wea, tron Estuvo muy buena esa Duodinámico, ¿no? Sí, está bien, está bien, está bien Igual me llevo sendo balazo, ¿sí? O sea, tienes que arreglar la puerta Sí, me llevo sendo balazo, sí Ya, cámara Esta bala la vamos a encender Es que... Ya, listo ¿Dónde estamos? Oh, yo creo que hay que avanzar Sí, avance un poquito Oh, la vamos a pensar Sí, porque en 30 segundos se cierra Y estamos demasiado cerca del... De la tormenta Ah, no, pero... Cuando ya va la mitad de la tormenta Se cierra lentito, wea Así que mira, vámonos por este lado Caminando para allá, porque... Se cierra más lento por allá Estamos cerca Me tengo fe, me tengo fe Hola, me va a ver Recién matábamos con bombas Ahora con trampa Vamos, qué más viene Oh, salió muy buena esa con trampa, wea Por cárter Por cárter Por cárter Por cárter Quería hacer la viola y... Cambio de arma justo Qué tonto, wea Sí, pero... Ahora nos vale a nosotros por... Por el karma Bueno, los dos weas muertos por techo Está claro Tiene que quietito Oye, me da risa Allá hay un ahí drop Vamos a marcarlo Llama para allá Chancho mal, le están disparando aquí en mi casa también, wea Jajaja Están los peces No te vi, voy a estar la van trampa, wea Oh, wea Hay construcción acá, wea Sí ¿Se ve gente? No, hay loot, sí Sí, pero hay loot, mira el techo, lo vi al tiro, wea Mira el techo, wea Está raro, está raro No se rindan, no es un tribo, no está la trampa Las vidas, le hago muy buen Y ahora sí Un buen ingenioso, la cagane Y vos están disparando Allá, allá en el ahí drop Allá, mira, allá, allá En el ahí drop Uh Oh, pedazo de tiro, wea Cómo no le dio mate, eh Ahora sí, lo mato Uh, pasó por arriba de la caisita Estoy a la concha, tú Oh, ahí está, en el árbol Fue a ver el ahí drop Quiero abrir el ahí drop Mira, mira, a tu... Ahí, 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 a la derecha S-W, arriba, tienes que ir, flaco Sí, sí, sí Aderieron el ahí drop Sí Me va a pitarme uno Estoy a la chucha, no me lleva Oh, se movió, Larry Están construyendo al frente, tú Hicieron puertas, wea Uy, la tormenta, wea, la tormenta Sí, wea No me fijé, wea, ante lo oscuro Ah, no, pero no avanza, no avanza, no avanza No, sí, no avanza Va a avanzar en un minuto Está, sí, con el círculo Yo no, no, yo pensé que estaba corriendo Avancemos por debajo del puerto Paquita, te voy a abrir Por acá, mira, ven, sígueme ¿Estáis seguro, wea? No, no, por arriba, por acá, wea Por abajo, me voy a... Uy, 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 uy Ahí arriba, allá N, N, el noreste Sí Vamos, lo pone chueco Ay, la pila, wea, ven a ver Lo pone chueco, wea A ver ¿Subiste o bajaste? Estoy acá, wea, contigo A ver, me lo piteo Voy a intentar, si puedo Hay un contra acá arriba, wea Vale, 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 vale Esto va en realidad Ahí va, ahí va Ahí va Está abajo en la escalera Ahí está Tenemos uno atrás, nosotros, atrás, atrás ¿Atrás de nosotros? ¿Atrás de nosotros? Cuidado, yo voy para... Está detrás del muro Uy, le piteé Cuidado, eh, atrás Acá, mira Le llevé una bala así Son muy malos estos locos, wea Ven, 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 wea Tenemos uno detrás, chico Muerto Buenas, buenas Queda el oro, queda el oro Acá, acá, acá Oh, tenéis razón Ahí está, ahí está Concha tu madre Oh, la mierda Tengo tres de vida Tengo que hacer un hit chocío Novena de nuevo, weón Oh, me lo piteé Los que estaban ahí me lo piteé, weón Sí, bueno Y de repente llegan a la copiación Oh, llegamos Diez de nuevo, grito Es que lo que pasa es que a mí el buen de atrás Me disparó, weón Y me dejó como con seis Entonces estaba curándome para ir a matarlo, weón Oh, dale, weón Todo se derrumbó No, teníamos easy peasy Sí, está bien No, pero sé que están todos ya armados con bases Yo te dije, armame una base Sí, weón Pero ya, no, ya, ya que vamos, ya Ya, voy a jugar la última ¿Ya jugué la última? Sí Se apartó el directo muy largo Ah, no te preocupes, esa hueá es lo de mea Si al final Lo que importa es cuando te están viendo en vivo ¿No es cierto? Y ya después del video que quede de una hora Da los mismos Sí, creí a mí que repoco lo es Voy a configurar el Ops después ¿Ah? Voy a configurar el Ops Sí, tenéis que pegarle una configurada Porque yo por lo menos, bueno, si veis mi canal Yo tengo gameplay Bueno, hay uno que está en 1080p Pero esos son gradas Pero los directos están a 720p No había dado cuenta Ya la última Sí La última No malo que no te vayas a tirar para abajo Hola, wea mierdera Hola, wea mierdera ¿Y a dónde? Salte nomás de nuevo Ya pues No se diga más A morir ¡Salté solo! ¡Salté solo! ¡Te equivocaste! Voy a Rayo McQueen Espérate, espérate, ahí te voy Vamos al lago, vamos al lago Acá hay un dúo al medio ¿Para la casa al medio? Sí, acá están los tres cofres en el árbol Sí Piñata Piñata Ya cae en la casa, un y va a ser cagado Jajaja Tritarutátor Tritarutátor anterior era para ganar la primera igual si quedan seis no otra casa nunca tiene nada me tocó un rocket doradito lanza cohetes te cae arriba te cae arriba volando, volando, volando voy, voy, voy oh falle todo esta legendaria mira vamos para allá buscarla, vamos a buscarla, vamos a buscarla estaba volando, lo vi de cidre, vete así pero espera que mueran todos para caer no está mira, mira, ahí hay gente ya vamos para allá, entró ah, no tengo trampa ya no importa, vamos a ver vamos con bazookazo y si no hay trampa hay bazooka y si no hay trampa hay bazooka hay otro hay otro hay otro uff, le pique un con una con mi trampa que murió mira, ¿no puedo pescar las armas? me pesca esa si, no, no, tampoco puedo viste, ese es el bug que te digo yo está para cagar, ahí sí ya veo tres quedate la nueva como un lagazo la hueá en realidad no sé, pero lag del arma mira hay gente ahí si, si, si voy, voy uff, le hizo un flecha murió uno ahí está el oro bueno buena, man voy para allá porque no tienen neyper bueno, era un dúo era un dúo eso recién los que estaban ahí igual eran un dúo si como estáis de vida tenis buena vida, man tenis... ah, no, espérate aquí tengo una toma, toma, te paso uno tengo dos si, ya si, pues me la tomo ahora yo si YES VAMOS espérame un poquito para tomármela el botiquín no, no es así como de la nada así para que me maten Pa SHOT balazo HISUEL oh mira, arriba el techo arriba el techo arriba el techo ya, calma No, hace rato que no me decían Pancho, nada, todos los días vi ese Pancho, mejor que me digáis así. Si, estamos hablando con Pancho. Que hay gente que dice Panchote, no me gusta. Se está escondiendo el webe. Me gusta, pero que no sé. Hay un Hydro allá. ¿Dónde está? En esta casa, ¿no? No, arriba, al frente tuve. Ah, al frente. Arriba, está detrás del techo. Ah, ya, ya. Lo vi solo. El Hydro está cerca. Vamos por él. Eh, tan cerca, webe, yo creo que está. Escuchan. Ojo que el webe tiene pipa, estoy casi seguro que tiene pipa el webe delante del techo. No, pero en todo caso tenemos que ir para allá igual porque el círculo. Sí. Ya, lo voy a abarcar ya. Dale, dale. Ahí está. Por si lo abre. Ya, veamos esta casa. No, esta casa está muy topelado. Sí. No, no hay nada aquí. Maldita. Ya, vamos. Vamos, el Hydro, que todavía no lo abre, eh. No. Te llamamos directo para allá, ¿no? Porque... Es un webe de la casa que iba allá. Parece. Sí, no sé que iba allá. Se quedó escondido. Me ayuda a las peras. Sí. Me ayuda a las peras. Este es el Hydro Vista. Esta es el medio de la nada, así como de que... Sí, webe. Pero senta acá, no. Sí. Eh. No, en todo caso tengo esta, eh. Mira, mira el color. Uy, conchetum, jajaja. Senta acá ahí, we. si ah directividad si hay unos buenos que vuelan en el cohete eh si si los puleados son muy bacanes te mando para allá la abrieron ah esa hueá fue si te mando para allá si ya no importa tenemos el sniper pero igual es dificil hacer esa hueá si y aun no lo parsen aun oh mira construcciona pero no creo que lo parsen tampoco porque es como construcciona al frente volar de suerte porque es como que es un bug bug del momento vamos a pelear no más o no si o no mira ahí hay en el ah no no pensé que eran en el piso mira que chato nooo en serio me está ahí justo se movió la vieja tengo la vieja confiable me disparo me disparo me disparo me disparo me disparo tengo una venda mira ahí está el oro si si uuuu un headshot le di headshot lo vale el oro ahí el oro está muerto el oro está muerto ya le pebió un nectar los dos tenían scar matalo 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 aaaah cagado tiene una buena arma el culiao aaaah maripoooos uuuu una wea lo vi después wea si yo le dije que eche al otro wea ojalá muera cacha el culiao está recontento con esa wea aaaah está vuelto loco jajaja ya a mi vaso voy a irme al streaming mío de 2017 hasta acá llega el video bueno bueno nada más que decir que se suscriban al canal recuerden visitar el mío pixelsmatch en la dec en la descripción en la descripción en la descripción así que eso vale manchu estuvo bueno el last bunch si van foto de mañana si yo creo que si dependiendo del ánimo yo creo que quede más ya así que eso se va antes del streaming de resi nivel 7 ya confira cuídese lo estamos viendo igual chau 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 compadre